1, 2, 1, arriba, mano arriba Y si nos damos en 3, 2, 1, batalla Soy aquí esta noche y soy tu dueño Putita yo te vine a destrozar el sueño Que no sabes que esta noche no viene de hondureño Me chingo a su banda aunque seas norteño Que chido wey, pero con esta me libro Así que escucha como ven es y pillo A la verga, son mis huevos y yo Eso significa que somos dos tipos de peligro Pero este no me aclama, yo ayer se gana El amor te agrada, que no sabes de todas mis barrafadas Estoy de limones aquí con la banda Pero bueno, eso no es wey, tienes que marcarte Así que escucha como yo vengo a remarcarte Te estoy quitando tus años de soledad Literalmente yo soy, la libertad la marque La libertad la marque, pero es solo un mojolo Porque esta noche ya es joven y lo vieron todo Que eres un pendejo, aparte de tonto Y es bien culero, se pasa de recodo No se como con eso te metes Te dure tanta azúcar que te va a dar diabetes Wey, arrepiente Tú eres un gran gris, un gran falsete No te llamas Pedro, pero eres malo Así que este putito me está cagando el palo No mames, tú nunca me harás daño Porque para ganarme Pedro, ocupa 100 años Tú eres un gran gris, ya notaron todos que yo si vine como la ley Sigue Esto es un misterio, si lo pueden ver Porque como Vicente Fernández aquí tú no eres rey Tú eres Vicente Jopto Hermano, te me vas pronto Yo a este lo derroto Me gustan los juegos mexicanos Yo te agarro de a trompo ¡Última vuelta! Al final de cuentas yo te atraso Porque no puedes pararme Si yo les siento vergazo No vengas a sentirte como un novato Vienes bien Valentín, yo te ganaría balazos Pero me hacen los coros Este vato obviamente se enfrenta contra puro toro Güey, yo soy el rey mida Así que crees Me estoy chingando un gallo de oro ¡Bien! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¿Se escucharon un naranjo y colmones? Valentín, un gallo de oro ¡Bien! ¡Buenos hermanos, chicos, chicos, ¿sabes? Ok, señores, vamos a darle A mi neveza tengo caótico Y a mi izquierda tengo a Ripper ¡Jueces, ¿están listos? Todos juntos a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Se la lleva a Ripper! ¡Se la lleva a Ripper!